Cuando los mexicanos logramos confiar en nuestro propio brillo, rompemos la barrera de creer que no podemos. Porque no existe nada que nos detenga de alcanzar nuestros sueños, darlo todo y poner el nombre de México en alto. Cuando un mexicano se la cree, tiene todo para conquistar el mundo. Corona. Mexicanos que brillan. ¡Gracias!